Así, ¿verdad? Yo vengo a trabajar a las cinco de la tarde. Vengo a mi casa y ella como le da miedo, como ahí estamos en una montaña. Y me llegó ella cuando estaba yo. De allá se vino peleando, amigo, se la anda con mujeres. Se vino, le diga, bueno, discutiendo conmigo, le digo, cállese, le digo yo, cállese, deje eso, le vine diciendo a ella. Venimos a la casa. Ella vino enojada. Arregló los bojotes, anda dejármeme eso. Pero a una casa donde no hay confianza mucho, no, Wendy, le digo. ¿Cómo Wendy se llama ella? Ah, Wendy, Licea Romero, dejá, pues mire. ¿Viene ella a arreglar los bojotes, verdad? No, Wendy, le digo, mejor acuéstese. Acuéstese para que le pase el...